Desde hace cinco años formo parte de la organización ILGA, la Federación Internacional de Asociaciones de Lesbianas y Gays, y dentro de ella lo que hago es coordinar el área de trabajo relacionado con la mujer. Mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, hasta el momento en que se creó el área transexual dentro de la organización. Entre las tareas de mi trabajo tuve que coordinar el dossier relacionado con la salud de mujeres lesbianas y bisexuales. Dentro del trabajo realizado para este dossier tuve que contactar con múltiples organizaciones internacionales donde muchos de ellos eran mujeres de países que tenían realmente una voluntad activista de trabajar sobre temas muy invisibilizados. Es realmente muy complicado obtener fondos para trabajar en torno a temáticas de mujeres lesbianas y bisexuales y más aún relacionados con su salud. Recuerdo en este sentido una entrevista que tuve con una responsable australiana donde me contaba que para poder llevar a cabo un proyecto precisamente relacionado sobre este entorno tuvieron que hacerlo con fondos un poco rascados de lo que sobraba de fondos obtenidos para el tema del VIH-SIDA. Este mismo hecho de utilizar fondos para proyectos relacionados con mujeres lesbianas y bisexuales a partir de fondos que proceden para proyectos que restan, que han quedado un poco los fondos dedicados a proyectos para gays ocurre en todos los países del mundo. De modo que los proyectos que salen adelante son realizados por activistas con mucho entusiasmo, mucha fuerza de voluntad, pero realmente siempre con muy pocos fondos. En relación con la dinamización de los contenidos desarrollados y llevados a cabo para este dossier de salud relacionado con mujeres bisexuales y lesbianas que emprendió el ILGA, movimos dentro de la ONU, tomado en cuenta como un organismo lógicamente político, tomamos el contacto con algunos representantes, como era hasta ese momento el relator especial para estos asuntos en la ONU, Paul Hunt. En ese sentido, las cuestiones que le hicimos fue preguntarle si la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales era tomada en cuenta cuando él hacía sus visitas de investigación a los diferentes países. De modo específico, le hicimos esta pregunta porque muy a menudo las cuestiones de salud relacionadas con las mujeres bisexuales y lesbianas quedan diluidas, o bien dentro de la temática LGTB, donde sobre todo se habla de la salud relacionada con los gays, o bien dentro de la temática relacionada con mujeres que específicamente no tocan, por tanto, las problemáticas que atañen a las mujeres bisexuales y lesbianas. Todavía hoy se sigue pensando que el grupo de las mujeres es un grupo homogéneo y que no hay diferencias y especificidades de problemáticas dentro de él. De tal modo que seguimos teniendo el problema de que no hay investigaciones apoyadas por organismos oficiales, no hay estadísticas, ya no solamente relacionadas con la salud de las lesbianas, sino cualquier otra temática de que toque a las lesbianas. Además, no hay que olvidar que es muy difícil en el campo de las mujeres lesbianas y bisexuales recoger datos, ya que hay muchos países en donde contestar positivamente a ciertas preguntas respecto a su interacción sexual supone arriesgarse o bien a la muerte, o bien a la violación, o bien a una serie de atentados contra sus derechos fundamentales. En este sentido, una de las formas, precisamente, de persecución del lesbianismo es la denominada violación terapéutica, consentida también por el entorno familiar. Es una práctica mucho más extendida de lo que pensamos, reducida a unos cuantos países, y se lleva a la práctica también para intimidar a todo un colectivo. Para las mujeres lesbianas, podemos pensar que, por ejemplo, dentro de las grandes ciudades todavía es más o menos sencillo vivir su realidad, aunque todos sabemos que en las grandes ciudades, por ejemplo, también en Bruselas, ha habido actos homófobos explícitos. Pero, claro, otra cosa ya es vivir esa orientación sexual con libertad fuera de estos centros, de estas grandes ciudades, además. Así, por ejemplo, ser lesbiana en un pequeño pueblo, o bien ser lesbiana perteneciendo a una minoría étnica, donde el control social sobre las mujeres es muchísimo más fuerte que en las lesbianas que podríamos llamar belgas blancas. En estos casos puede resultar, incluso, finalmente trágico desvelar tu orientación, incluso hoy por hoy en estos contextos, en un país como Bruselas, como Bélgica, conocemos incluso casos de jóvenes lesbianas o jóvenes gays que son literalmente expulsados de sus familias, que se encuentran de un día para otro explícitamente en la calle, incluso casos donde sufren palizas por parte de sus padres. Aquí incluso ha habido un caso muy conocido de un joven que incluso lo tuvieron que hospitalizar hasta el punto de cómo ha sido de brutal la paliza. Y, bueno, estos hechos, pues tampoco se habla demasiado de ellos. Recientemente he podido saber, pues a través de una película, cómo se desarrollaba el mundo del lesbianismo precisamente bajo el gobierno de Franco en España. Y, bueno, pues estuve bastante impresionada al saber que en los años 70, pues a lesbianas se las internaba y les sometía a tratamiento de electroshock debido a su orientación sexual y a pensar que era una enfermedad mental. Esto, como sabemos, hay casos que se denuncian en países como Ecuador o Rusia, pero bueno, un país como España tan cercano, pues en otro puedes imaginar. Es decir, no olvidemos que la homosexualidad ha dejado de estar considerada como enfermedad mental desde hace relativamente poco. Fue en 1973 cuando la AAPA, la Asociación de los Psiquiatras Americanos, quitó esta denominación a la homosexualidad como enfermedad mental. Pero, vamos, hasta 1990, esta misma clasificación de enfermedad mental no se quitó de la declaración de la OMS. Entonces, bueno, tampoco realmente hace tanto tiempo de todo esto. Así que lo que tenemos es una cultura en la que la sociedad todavía puede conseguir considerándonos como enfermos. Y bueno, este hecho es especialmente penoso para las personas que, por ejemplo, les resulta más difícil salir del armario o que tienen dificultades al percibirse respecto a su propia homosexualidad, en homofobia o lesbofobia interiorizada, lo que se da en muchísimos casos. Entonces, en estas personas, pues este clima social, pues tiene lógicamente un mayor impacto en su salud psicológica. Además, tampoco es nada fácil vivir como una minoría dentro de un mundo heterosexual absolutamente estereotipado, lo que conlleva pues un mayor estrés y una mayor dificultad para poder aceptarse. Entonces, bueno, hoy en día, para mucha gente, vivir a pleno día su orientación sexual pues sigue significando cortar completamente la relación con su familia. Pero estos no son los únicos hechos que suponen un riesgo en la salud de las lesbianas y también de los gays, claro. Por ejemplo, el hecho de que los lugares donde se socializa la homosexualidad son pues lugares relacionados con la noche, donde ahí se consume mucho más tabaco, alcohol, drogas... Todo ello, pues lógicamente, sigue agravando y siendo factores de riesgo pues respecto a lo que sería la salud mental de estos colectivos, ¿no? Además, específicamente, en el caso de las mujeres, se les ha atribuido culturalmente también, bueno, pues por ejemplo, un poco de la medicina, del psicoanálisis, la idea de que había una enfermedad mental específica que tocaba a las mujeres, que era la histeria, ¿no? Que ha servido, bueno, pues para acallar muchos testimonios e identidades personales de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, todo ello, sí, lleva desde luego pues a un cierto enrarecimiento y tal vez pues falta de tolerancia del medio homosexual hacia pues cuando se encuentran con personas que pueden tener algún tipo de problemática, de enfermedad mental o bien simplemente pues alguna situación circunstancial, de déficit psicológico, bueno, pues simplemente que tienen otra manera de ser, pues a veces se actúa de tal modo que se las discrimina pues porque no se quiere ser como estas personas debido a todos estos prejuicios que se asocian, ¿no? Entonces, bueno, las personas del medio homosexual tienen tanta dificultad en encontrar referentes positivos, espejos en los que mirarse que claro, ese espejo de una persona con un problema de salud mental y que además pueda ser homosexual, pues no es realmente el espejo en el que se quiere un hombre. Como consecuencia, sí, es probable que el medio homosexual pues se discrimine a las personas que puedan tener este tipo de problemáticas. Un problema mental.